¿Cuáles son las propuestas que se nos hacen? Hay que cambiar de ubicación porque hay algún tipo de problema técnico, desconocemos esos informes, desconocemos si hay alguna solicitud formal por parte del club de jubilados, qué necesidades plantea, qué falta de espacio o qué necesidades tienen. Lo que sí que sabemos es que desde hace años hay una serie de demandas vecinales a las que nos han estado dando respuesta y nos parecen prioritarias por delante de ese nuevo edificio de club de jubilados. Entonces, mantenemos una partida de 100.000 euros, hemos puesto 100.000 que estamos abiertos a que hablemos de estas propuestas, de todas, no tenemos ningún problema en variar las cantidades. Nuestra apuesta va por mantenerlo en el barrio, en su día cuando se puso encima de la mesa al trasladar hubo quejas. Tenemos que el ayuntamiento, si es una cosa de necesidad de salas, pues hay otras dependencias en el mismo barrio, voy a poner encima de la mesa, cedérselas al club de jubilados. Estoy pensando, por ejemplo, en la club de jubilados, si tienen un problema de espacio, es que no sabemos cuál es la necesidad que trasladan para ver a lo que responder exactamente. Pero si es un problema de falta de salas, pues igual se podría utilizar otro. Por ejemplo, tenemos una sala de usos múltiples en el campo de fútbol, que quiere un nuevo balón social, para hacer otras posibilidades, quizás se podría utilizar eso. Creemos que Ocorio tiene distintos locales en el pueblo que hacen innecesario un nuevo edificio, un nuevo edificio que luego, que no es solo hacerlo, que luego es mantenerlo. Entonces, un montón de gastos para el ayuntamiento, mientras tenemos locales vacíos en el resto del pueblo sin utilizar. Gracias.